Sigo pensando que eres la mujer más bella del planeta Igual de tierna, de hermosa y de coqueta Aún te robas mi atención Y sigues provocando que cuando te vea Tiemble de emoción Ha pasado el tiempo pero me sigues gustando Y sigo pensando que estoy soñando Pueden haber millones de mujeres en la tierra Pero solo contigo mi vida se siente entera Soy feliz con tu compañía Aún recuerdo cuando nos tomamos la primer fotografía Cuando nuestras miradas chocaron y sonreíste Ahí fue cuando vi que la perfección existe Puede pasar el tiempo y tu belleza sigue igual Sigo estando enamorado de tu cara angelical Y es que como tú ninguna Me haces darme cuenta que contigo tengo toda una fortuna Tengo toda una fortuna Como si fuera ayer Creo que esto crece cada día más Y seguiré hasta donde estés Te veo más hermosa en cada amanecer Y es que sé que fuiste mía Desde antes de nacer Puedo contarte de nuestra primera cita De tu color o tu comida favorita Sé cuál es tu mayor temor Y qué te gusta que te abrace Cuando vemos películas de terror Qué es lo que te gusta y lo que te incomoda Y cómo planeas que sea el día de tu boda Qué te gusta que te dé los buenos días En fin sé tanto de ti Puedo escribirte biografías Sigo pensando que eres la mejor Y solo pensar en perderte Me da pavor Te llevo dentro de mi corazón Y aunque pase el tiempo Para mí ella sigue siendo perfección Pues cambiaste mi vida Cuando te conocí Te has vuelto todo para mí Y aunque hemos tenido problemas Juntos lo hemos superado Y aunque vengan más Quiero superarlos Pero a tu lado Como si fuera ayer Creo que esto crece cada día más Te seguiré hasta donde estés Te veo más hermosa en cada amanecer Y es que sé que fuiste mía Desde antes de nacer Yo sé muy bien que no soy el hombre perfecto Pero aún así tú me quieres con mis defectos Yo no sabía de tu existencia Y sin embargo el día de hoy No sé vivir sin tu presencia Amo cuando te arreglas Cuando te pones tacones Tus cambios de imagen Y cualquier atuendo que te pones Pero quiero darte un mensaje Para mí sigues siendo la más hermosa Aún sin maquillaje Tal vez no le caigo a todos tus conocidos Tal vez te celo cuando te pones vestidos Tal vez no te saco a pasear muy a menudo Pero alguien que te quiera Como lo hago yo lo dudo En fin has dejado huella Gracias por entrar a mi vida Y quedarte en ella post data Si esto es un sueño no me despiertes Porque si es así quiero soñar contigo siempre Como si fuera ayer Creo que esto crece cada día más Y seguiré hasta donde esté Te veo más hermosa en cada amanecer Y es que sé que fuiste mía Desde antes de nacer Lo bueno nunca resulta fácil No te prometo que todo sea perfecto Podemos tener miles de problemas Pero hasta el día de hoy hemos salido adelante Y desde que te conocí Hasta hoy eres la única mujer en la que pienso Somos un mismo corazón Y va a ser muy difícil que alguien nos separe Elías Díaz Néstor MBL El 2013 México y Chile Geler está en la melodía 17 de marzo de 2012 Te quiero Nunca lo olvides